La promesa es que el trámite dure cuatro minutos, pero el primer día y a primera hora hubo demoras de más de una hora por la caída del sistema. ¿Qué datos le pidieron? La cédula y constancia de domicilio. ¿Vive por acá? ¿Que vino a este local? No, no, justo vine hasta el hospital y aproveché y vine hasta acá. ¿Y hace cuánto que fuma marihuana? Cinco años. ¿Y cómo empezó? Por mi nieto. El trámite prevé el escaneo digital de por lo menos cuatro dedos. En este primer día, en el registro se escaneaban los diez. Yo tengo 41, me dedico al turismo, soy recepcionista, auditor. Y bueno, ahí justamente me informé porque hay una contradicción entre el decreto, un decreto y la norma jurídica y la ley, donde prohíbe que los turistas puedan comprar en farmacia. Entonces, ahí hay una contradicción que estaría bueno evacuarla porque así existe un turismo receptivo con ese rubro. Me parece importante que podamos acceder a una planta y en mi caso no tengo tierra para plantar, por eso prefiero comprarla. O sea, es la salida que me queda y ojalá no hubiera un registro porque así todos tendríamos acceso más libremente. Pero bueno, de momento es así como funciona y me gusta y estoy contenta.